Muy bien Clemente, otro mano a mano que gana el arquero de San Lorenzo en el primer tiempo en varias oportunidades a Páez. Muy bien el gato Clemente. Excelente Clemente, dos intervenciones fantásticas en lo que va este segundo tiempo. Salió lejos Mateo Clemente, este muy buen arquero que tiene el ciclón. Con sus manos descargó el balón. El apirego, Budinho. A las manos. La primera pelota que ataja, ¿no? El arquero Clemente. La salida de Clemente. Oh, se viene, gol. Le quedó atrás la pelota, gol. Se lo llevó después por delante a Campi. Hoy ha sido incorrecto, por eso lo encontró el huesco. La llevó justo Budinho para Páez. Luján, volver a empezar con Clemente. Campi. La saca Clemente. La salida de Clemente. El arquero de San Lorenzo que la manda al córner. Pelota larga. Buena habilitación. Está el empate. Le pega al arco. Muy bien Clemente. Tiene el rebote. Se lo pierde Páez. Otra vez mano a mano. Está el empate de Ristla. Le pega Páez. Se lo Ristla. Tapó muy bien Clemente, señores. Tuve el empate. Gran tapada del arquero, ¿eh? Clemente es fantástico en dos oportunidades. En vivo Twitter, vino el centro del cabezazo y Clemente. Clemente mandando la pelota al córner, después de un cabezazo de mucha potencia. Y esta fue notable. Porque el cabezazo de anticipo al primer palo normalmente es gol. Esta vez no fue Clemente. Será un partido. Lázaro, Lázaro, Lázaro. El gato Clemente mandándole al córner. Pérez, la liga. No sé qué va a poner primero. El remate está por Clemente. Fíjate que se hace ancho. Frente buscándolo a Arias, quedaba corto. Agustín Pará, vecino, con el empate al medio. Clemente. Muy bien por el arquero, bien por Mateo. El tío, como aquí está Jesús, pero van a gustar esa pelota. Fíjate que se hace ancho. Aquí se viene. Por el tercero, tapó Clemente. El rebote por arriba. En el sector derecho. Y bueno, está la noche. La posición al centro. Sí, Clemente. De tener el gol y aquí, una jugada muy... Tiene el área, ya habla en centro, atrás. Está el primero. Sacó Sequeira el rebote y todo. Tapó Clemente. La tiene el registro. Mete la pelota en cortada. Buena edificio por la derecha. ¡Gol! Clemente. Y el gato Clemente nuevamente sacando mano a mano. Clemente. Nuevamente. Para quedarse con esa pelota. Sigue el día muy bien. Si tira al centro, puede tener la igualdad. ¡Al centro! Clemente. Fantástico. Mateo Clemente. Ha estado muy fino con los... Demante hacia el área. El rebote. Clemente. Clemente. Terminó controlando ese San Lorenzo. Lo tuvo Bounfield para abrir el marcador. Buen juego. Boca de cara. El hombre más importante del primer tiempo. Lo busca al Nueva Torre. La misma cosa. Tiene el centro. El punto final. No llegaba Palamecino. Le queda el rebote. Clemente. La chica. Rápido. La llegada. Es el primero. El arquero. El arquero Clemente. Le fue la mano. Pásame. Tiene el paso para rematar. Pásame al arco. Clemente. El punto final. Para Lázaro. El fin. Lázaro. El centro. El centro por bajo de Cuchinota. No llegó. Va a venir el remate. Pelota en profundidad para Irala. Se mete al área. Remate. Y en la continuidad salva sobre la línea San Lorenzo. Impresión. Echeverría. Al cuerpo. Pasa Lázaro. Pasa Lázaro. Sigue Lázaro. Le pegó. La mano de Clemente. Le buscó el segundo palo. La pelota no se terminó. Abrir lo suficiente. Mira. Buenísimo. La terminó. Será de Lorenzo. Le va a buscar. Le pega el arco. Primer palo. Quiere tocar la pelota. Ahí está. Ojitos. Gisigira. Le va a pegar a Irala. Le pega el arco. Ya contiene Clemente. Pasarse. Viene para Irala. Tira el centro cruzado. Segundo palo. Lo buscará para arriba. La controla. Es el gato. Mateo Clemente. Llegamos en los cuatro minutos de este primer tiempo. Se lee rápidamente. Viene por izquierda. Se ve que largo. Largo está aquí. La barra. Sí. Increíble. Muy seguro. El arquero. Es el Lorenzo. El centro de Gamarra. Ah, la mano de Mateo Clemente. Bueno, finalmente, el otro que se ha retirado es Kevin Coronel. Mateo Clemente. El matador de victoria. Pero un trazo largo. Lo quiere meter al área. Lo buscará por arriba. Lo buscaba Viganoni. Muy bien el equipo. Reemplazando nada más y nada menos que a Fíndola la figura. Tira el centro. La busca con Viganoni. En el gato. Mateo Clemente. En el centro de Lázaro. Clemente. Sacándosela de la cabeza a su rival. Mano a mano contra Lía. Va y sigue Coronel. Junta dos marcas. Va a tirar el centro. Oh, Clemente en dos tiempos. La domina Mateo. Muy bien. El centro que será el de buen Benedetti. Centro del zurdo. Termina sacando muy bien Mateo Clemente en el rebote. Le queda un poquito de sombra. Ahora va a venir el centro cerrado. Ya la domina muy bien Mateo. Buen Benedetti. Primero pasa por los pies del topor. Luego viene el centro de Seguida al área. Bien, Mateo Clemente. Va a venir el centro. Tiro al arco. El centro. Muy pasado. Elías Báez que saca de cabeza. Va a salir Mateo Clemente. Que se queda con esa pelota. Cuarto. El número diez. El centro. Nicolás. La domina Clemente. En el centro de Orbe. No, no. No, no. No, no. No, no. Va a venir el centro de Ardo, ya. Nacia el área. Clemente, sin problemas. Se queda con la pelota. Que se queda con la pelota. Carlinete. Vamos a ver. A ver. Muy bien. Un poquito. Pero mira el gol. Llargo ya. Nacho Rodríguez. En el centro. Guerrero. Medio Poblete en centro. El cabezazo. El 20. El 20 seguro. El cabezazo de Nico González. El número diez. El 20 se queda con la pelota. Con Aguance. Aquí se viene independiente. De pica en Diabondino. No es un nivel porque antes siempre la cuadraba Riel. Pero obviamente se queda con la pelota. Pero puede dar un importante premio. Segue Levanfield con el primero. Atención, el rebote. A las manos de Clemente. Se queda con la pelota. Bueno, lo llamaste hasta. Sí, tremendo. Va a ser así hasta la última fecha. Muy parejo. ¿Por qué no? Se va solo el número once. El pase largo para Lías Peralta. Tiene que salir Clemente. Tiene que salir Clemente. Hacia atrás. Va a reponer la pelota. El zorrito, la estáter. Descarga para Mateo Clemente. Este muy buen arquero que tiene San Lorenzo. Intuyó que podía venir la pelota por arriba. Se retrasó unos metros en la posición del cinto. La baja de picho. Y enseguida salió disparado. Vio el carcito de cada lado. La pelota en la salida. El respiro de pelota será para tres. Todavía falta, eh. Se lo llevaba a la rastra. El rey del hombre del ciclón. No se dio cuenta el árbitro. Me da que buena. Lo relevamos muy bien a Maximo Magino. Está rendeando el nueve. Ahí en cambio de ritmo se notó. Con esa intención se expuso a lo que terminó pasando, ¿no? Claro, contra gol. Tomás trabaja mejor por las bandas. Ahí, más presencia en el área de San Lorenzo. Atento Clemente. Es el tercer disparo de la mitad de la cancha. Clemente que pone la pelota en juego. 49 y medio. San Lorenzo. Sí, como veíamos ahora en este caso. Una buena pelota le llegaba al número nueve. Esa gol es igual. ¡Eh! ¡Me mete! ¡Está bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está ganando los tres a dos a dos a dos que es! ¡Venga, ya, 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 ya! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Venga, ya, 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 ya! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya, 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 ya! Para que salga San Lorenzo con Mateo Clemente. A ver qué hace Mate. Le pegó de zurda. Muy buena pegada de Clemente para Cabrera. Los dos están reacomodando las fichas, sobre todo San Lorenzo que movió un poco en el medio. Reforzó con Mancini que es uno centrales de Córdoba, de Montenegro, de los laterales. Pero todo de aquí nos pone el gol. La pelota. La pelota allí con Abeldaño caen los dos. Así que en ese movimiento es donde se lesiona. Esperemos. Pero pegadito al travesaño de Clemente. Arrancó con todo el segundo tiempo. Once River, diez para Vélez, Banfield y Racing. Siete para Rosario Central. San Lorenzo y Riestra. Ahora los ocho que clasifican, ¿no? Y si la tira larga se va, Zanotti. El pase para Vintos, mano a mano, Zanotti. Llegó primero Mateo Clemente. Que lo puede favorecer al Pupi. En área. Y había dejado de decirte que fue uno de los puntos altos. ¡Saltos! ¡Saltos! ¡Saltos!